Dinero no es tu amigo sin peso, yo sé lo que paso, moneda, te busqué la plata o plomo. Dinero no es tu amigo sin peso, yo sé lo que paso, moneda, te busqué la plata o plomo. Dinero no es tu amigo sin peso, yo sé lo que paso, moneda, te busqué la plata o plomo. T'as perdu, t'as perdu, t'as perdu, rien ne va plus.